Hola amigos, hoy vamos a comprar mis útiles para mi escuela en Almanegas Eso es, que tal comunidad 504, aquí nos estamos con Riner David que viene a hacer la compra de sus útiles escolares porque va a ingresar a primer grado escolar Riner, estamos listos para la compra? Si Vaya pues, comencemos entonces Vamos a ingresar Tenemos una lista Como dice? Como dice ahí Riner David Bueno, ahí está toda una lista de útiles escolares que va a requerir Riner David para esta oportunidad Que me lo lena, que se presente Riner David Muchas gracias, ok, vamos Riner entonces, vamos a ingresar con mami Allá están visualizando las mochilas ¿Qué te parece esa mochila Riner? ¿Qué te parece esa mochila? ¿Ah? Maciza Maciza Ah bueno, bueno, mírala David A ver, ¿qué te parece? No están de lujo ¿Están de lujo? No, dale el visto bueno, anda a ver si te gusta algo otra A ver, mira, ¿qué te parece esa otra moradita? No tiene estilo ni nada ¿Cómo? Esa quiere A ver Esa me gusta Esa quiere Y la verdad es que sí está bonita Sí está bonita David, ¿pero no crees que te queda muy grande a tu cuerpecito? No ¿Ah? No crees que te queda muy grande, papi A ver, ahí está Esa es un hombre muy grande Ajá, ¿cómo la ves, David? Está muy grande ¿Ah? Sí Está muy grande, papi, creo, para tu cuerpecito Y tus cosas creo que no van a ser tantas Vamos a ver A ver, tenemos algo otra Vamos a ver Póngase la espaldita a ver qué tal como A ver cómo le cuadra Sí, creo que sí Creo que sí O si hubiera otra un poquito más grande Ajá ¿Qué te parece esa, papi? Mira, también Está bonita, mira El hombre araña El hombre araña Sí Sí, creo que esa está bien, papi Creo que esa te queda bien ¿Qué tal? ¿Te gusta? Sí ¿Te gusta? Muy bien Esa entonces, que sea esa entonces Está de lujo ¿Verdad? Ajá Vaya pues Muy bien Bueno, ya nos pudimos de acuerdo con la mochila Entonces, venga para acá, papi Véngase Ajá Sí, pero todavía Al ratito Pero Pero Necesitamos cuatro cuadernos Cuatro, elija cuatro cuadernos de estos Cuatro cuadernos Este ¿Diferente dibujo? ¿Ah? Está poniéndose de acuerdo Riner David con mamá Referente de cuáles son los cuatro cuadernos que escoge para su año escolar Ahí anda Riner metido dentro de la biblioteca Para ese ratoncito ¿Ese querés? ¿Colo uno lees? Sí Está escogiendo el libro de cuadrícula Cuaderno de cuadrícula ¿Sí? ¿Ya? Ya está también otra Otro logro El de cuadrícula Este es el de caligrafía Dibujo y caligrafía Bueno, ahí está Vamos completando poco a poco ahí la lista ¿Cuánto va? Riner, vení para acá papi ¿Qué tal? ¿Estás disfrutando la compra? Ah, sí Papi, ¿estás disfrutando la compra? Sí Ay, hombre, usted no lo veo muy contento Ah, dígale Dígale a sus amigos ¿Cómo está disfrutando la compra? Bien No le saco palabras este muchacho ¿Quiere con borrador y al menos sin borrador? Bueno, aquí eligiendo cuál será el sacapunta Riner ¿Qué se nos hizo? ¿Cuál querés? Riner, papi Vamos a ver cuál es el que vas a elegir Sacapuntas ¿Este? Por el conejito ¿El conejito? Sí, quiero el conejito porque ¿Por qué te gusta el conejito? Porque el de Hansel es muy bonito También tiene un conejito Hansel Ah, ya había visto un sacapunta así similar Ah, bueno Ah, perfecto Muy bien, ahí está Está bonito Sacapunta Pero quiero que el que tenga cala azul Bueno, vamos a seguir entonces A ver qué otro ¿David? Ya casi, papi Ya casi salimos de esta compra, ¿verdad? Sí ¿Y qué tal? ¿Has comprado lo de lo que has pedido? Sí, pero me falta el borrador El borrador ¿Qué? ¿No tenemos el borrador todavía? Sí, ya lo tenemos No Claro, ya tiene que estar por ahí ¿Ah? Sí, no Bueno, Riner, David va a demostrar si sabe leer el Nacho Mi mamá me ama La M-O-M-O Amo a mi mamá Amo a mi mamá Bravo, 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 David Bueno, imagínate Y saliendo de Kinder ya sabe leer este muchacho, ¿verdad? Así es que va bastante avanzado Porque su mamá ha sido dedicada Enseñándole Ha sido un refuerzo para sus maestros Ahí está, mire Ya se entretiene leyendo Amo a mi mamá ¿Y dónde aparece Amo a mi papá? A-mo A-mi-mamá Híjole, solo a la mamá Es que aquí no dije Amo a mi papá Aquí es donde Amo a mi papá Vamos a ver La P La P La P de papá Ya Riner, todavía está con su Bolsa conteniendo sus útiles escolares Riner ¿Sí? Por fin ya se compró, ¿verdad? Bueno, estamos listos para irnos entonces ¿Qué faltó? ¿Qué faltó? Nada más Nada más ¿Qué faltó? Él aprende conmigo Así es que seguimos de compra entonces Sí Bueno, entonces que nos vamos de joyas, ¿verdad? Sí Ya se hizo la primera compra Falta un poquito más Así es que nos vamos Y hemos salido ¿Qué se hizo Riner David? ¿Qué se hizo? ¿Ah? Riner ¿Cómo estamos? Bien Sí Por fin hemos salido, ¿verdad? Ajá Por fin hemos salido Entonces vamos a buscar El aprende conmigo El aprende conmigo ¿Qué? ¿Querés un balón? Sí ¿Ah? ¿Pero tenés en la casa un balón? Pero que no es de esto No es de esto Ah, bueno, sí Para la colección Para la colección, sí A ver A ver, a ver ¿Qué es lo que tienen estos de especiales? No, decime tú ¿Qué es lo que tienen de especiales estos? Que se hacen para Son suavecitos Ah, bueno, perfecto Muy bien También estirones Estirones Eso es Riner David En su día de compras Y matrícula ¡Hola, Riner!